Creo que a Córdoba es el único que contagia. La tiene Cavani, Cavani atrás para Torreira, Torreira juega el balón para Valverde, Valverde sale abriendo por derecha, para Suárez, Suárez para Valverde, Valverde para Derrascaeta y ahí gira el cocho, mete para Cavani, Cavani con Giorgian, pelota a la puerta del área, ahí va Giorgian, la tocó para Cavani y está gol, gol, uruguayo Cavani, una jugada que arrancó Derrascaeta, se metió al medio tocando con Cavani, se ensució porque pegó en un jugador de Panamá, la pelota le volvió a caer a Giorgian, la tocó por arriba del arquero, sobre un costado por donde entró Cavani y Cavani desde un ángulo bastante sesgado, le pegó al arco sin resistencia y marca la apertura en el partido Edinson Cavani, uruguay 1, Panamá 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una buena muestra de Derrascaeta y Cavani en combinación, después ensucia como decía el relator, pero termina resolviéndola a partir de un rebote de un defensa que le cae al propio Derrascaeta y que define. Mi sensación es que estaba como un metro adelantado Cavani en el gol, se ve que el asistente chileno no está tan caliente como el árbitro por la eliminación, al decirle usted relator, pero no sé, lo verá ahora en la tele Nico, pero para mí está adelantado. Abrazos para Edinson Cavani, que está jugando su partido número 133, con la selección uruguaya apareció el capitán gol de Cavani. Bueno, entró Murillo, que es el que tiene la pelota, y entró... José Murillo con la 8, Rodrigo Tello con la 16, se fue Rodolfo Vega y Cristian Quintero, eso en Panamá, en Uruguay, adentro Muslera y de la Cruz, se fue Roget y Derrascaeta. Bueno, ahora córner para la selección panameña, va a acomodar la pelota Buitrago, toca cortito, con el número 8 Murillo, vuelve para Buitrago, que levanta el área, la pelota la juegan atrás al remate, termina sacando la pelota Uruguay con Pelistri, y tira largo para de la Cruz, y va a la contra, mira por el otro lado a Torreira, lo había visto por el rabillo del ojo de la Cruz, la pelota la sacaron mal, le quedó a Torreira, está en el área de taco para Cavani, escapó el arquero, ¡Penal! ¡Cóbralo! 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 Cobró, ¿no? Es un partido de homenaje, se tiró Cavani, tipo. Tan mal no estaba el varito cuando dije que tenían ganas de que Cavani haga los goles. No, total, sí. Pero fue... Pensé que no lo cobraba. Fue como Bruce Lee haciendo de Cato, una pirueta aerodinámica de Cavani, y ahí perado. Y ahí perón lo va a patear Cavani. Y aparte, después del error que se mandó Córdoba, ya no presenta nada. No, no. Al lugarito, hubo un toque abajo, pero decir que es un amistoso. Viste que la caída es espectacular, ¿no? No, no, parece que le hubiesen pegado un tiro en la frente de la Amster, ¿no? De acá arriba parecía una lesión que terminaba con la carrera de Cavani. Y lo va a tirar él, además, obviamente, ¿no? Sí, mirá las luces de los celulares que se encienden. Segundo minuto del segundo tiempo. El árbitro conversa con el arquero y le dice, no lo vaya a atajar, que yo tengo que cobrar, ustedes tienen que cobrar, ¿no? No brome, ¿eh? Ahí está Alex Rodríguez, parado en el arco de la Amsterdán. Va a arrancar Cavani, parado con los brazos en jarra. Una carrera de unos cinco pasos para el matador. Ahí da la orden el árbitro. Va Cavani, ¡gol! ¡Gol! De Uruguay, Cavani. Arquero para un lado, pelota para el otro. Uruguay dos. Los dos de Cavani para más cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo pateó muy bien, cruzado abajo contra el palo derecho del arquero, que fue hacia el otro lado, además. Y se lo dedicó al estadio. O sea, hoy se lo había gritado Olímpica y Colombes. Ahora se lo grita Ámsterdam y Olímpica. Y la gente loca de la vida. Gol número 58 para Edinson Cavani con la camiseta de la selección uruguaya. Todos sus compañeros que lo van a abrazar. Ronald Araujo se acercó a conversar con Diego Alonso con alguna molestia al zaguero del Barcelona. Y por las dudas Alonso mandó a calentar a todos los suplentes de nuevo. Qué buena hamburguesa, Catibelli, se está mandando. Sí, me la compró Rodrigo Romano. ¡No! Una hamburguesa. Dos gambas, la pagó Taka Taka. ¿Sí? Sí, dos gambas Taka Taka, la hamburguesa Catibelli. ¿Se la invitó? Sí, Rodrigo Romano me invitó una hamburguesa. Es casi su mejor amigo. El relator, una vez yo le guardé torta a cumpleaños, la que manda la vea de noche. La hamburguesa con mayonesa y tenía chichitos también. No, era... No se aterraja, relator, por favor. Una cosa más, el que está malo es Suárez y Forlán, me acaban de decir, porque Cavani no está alcanzando el récord. Ah. Ya le dijeron, perdón, que cambian al nueve. Acaba de hacer otra. No, 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 está bien de vivo. La pelota la tiene. Ahora Pellistri. Pellistri que va por derecha, pisa al área, llega Suárez, le quedó de la cruz, tiro. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Uruguay, de la cruz. La pelota quedó picando cerca del área. Y de la cruz apareció para sacar un remate cruzado sensacional. Abajo, junto al vertical derecho. Y marcar el tercer gol de Uruguay. Nicolás de la cruz, Uruguay 3, Panamá 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendís. Una jugada que parecía frustrada por la situación en la que Pellistri trata de abrir la pelota y la pierde. Encuentra a la capacidad técnica de la cruz que ve el rebote. López que le pega de primera, de derecha, cruzado. Una tremenda definición para poner el tercero de Uruguay. Primer gol con la camiseta de la selección mayor para el Nico de la Cruz en 15 partidos jugados. Abrazos de sus compañeros. Aplausos de Diego Alonso para la defensa por esa salida. Gana 3 a 0 Uruguay. Y me parece que se vienen varios cambios en la selección. Y viene Uruguay y está a gol. Maxi Gómez. Una enorme jugada. Enorme jugada. Valverde con de la cruz. De la cruz vio entrar por derecha al zorrito Suárez que fue hasta el fondo. Tiró el centro. La dejó correr Cavani y apareció solo. Centro del área, chica. Maxi Gómez para anotar el cuarto tanto de Uruguay. Maxi Miliano Gómez, Uruguay 4, Panamá 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Juega Piacheres ya Uruguay. La mejor jugada colectiva del partido casi te diría. Y otra vez la cruz, que insisto, está jugando un muy buen partido dentro. Enchufadísimo. Cuarto gol en la selección uruguaya para Maxi Gómez. El 18, Celeste, que recibe el saludo y el abrazo de sus compañeros. Se vienen los cambios en Panamá. Se va uno que había entrado en el primer tiempo. Se va Buitrago para que entre Rivera. También se retira con la número 6. Alvarito, ya te digo quién es el que se va. Botello. Se va con la número 6. Rolando Botello para que entre con la 19. Jordán Girón. Uno lo dice de repente, casi que al pasar, pero es así, ¿no? Un jugador que estuvo mucho tiempo de repente en México y en Argentina esperando por una oportunidad que, bueno, se da ahora... 35 años, Seba Sosa. 35, mirá vos. Y Muslera, ¿cuánto tiene? 37, ella. Fernando Muslera tiene, Alvarito, 37, 36. Va con la pelota Varela. Mirá que centro, tira el segundo. ¡Pol! ¡Gol! Rossi. ¡Gol! De Uruguay, Rossi. El centro que vino desde la derecha de Guillermo Varela. Fue a buscar la pelota en el segundo palo. Jugador de Uruguay, el cabezazo del arquero mostró cierta dificultad. Diego Rossi. Uruguay 5. Panamá 0. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué bocha puso Varela, eh! ¡Qué buen centro del lateral! Una rosca de adentro hacia afuera. Entró muy solo Rossi por el segundo palo para cabecear bien, de pique al piso. Pero, sobre todo, el centro de Varela, determinante en la jugada. Primer gol oficial de Diego Rossi con la selección uruguaya. El futbolista que está en Turquía convierte entonces de cabeza a Panamá. Prepara cuatro variantes. Treinta y cinco años, Alvarito. Tiene Fernando Muslera. En Panamá ahora, John Alvarado a la cancha con la dieciocho. Se va Ronaldo con la número nueve. También va a entrar el arquero suplente con la doce, Eric Hughes, para que se retire Alex Rodríguez. Está también con la número quince para meterse en la cancha. Omar Valencia se va con la número tres, Jorge Gutiérrez. Y con la catorce, el que va a ingresar es Shin Sánchez. El que sale es el capitán, es Francisco Palacios.